Hablemos de la droga ilegal más consumida. La forma más común de su consumo es fumarla y la edad media en España de inicio de consumo de esta droga son los 18,3 años. La media. Es una droga cuyo consumo está súper claro que está en aumento y tenemos un montón de test que nos permite clasificar a los pacientes en función de lo problemático que es su consumo. Para que os hagáis una idea, en España solo se calcula medio millón de personas con consumo problemático de esta droga. Su metabolismo activo que nos permite hacer el jijijajá es el THC o el tetrahidrocannabinol. Por cierto, su detección en orina puede aguantar desde 15 días hasta un mes. Uno de los argumentos que más esgrimen los consumidores es el origen natural de esta droga. Hablemos de sus efectos. Clara afectación del aprendizaje y de la memoria aumentando la tasa de abandono de estudios. Dependencia, trastornos emocionales como puede ser la depresión o la ansiedad y el incluso trastorno de la personalidad. Enfermedades pulmonares, cánceres y por último podría llegar a alterar el ritmo cardíaco. No es inofensivo fumarse eso.